Estaba esperándote, costumbres argentinos No sé, debe ser una versión moderna de patotero sentimental, supongo Estás agotada, Chechu, anda, mirá, lo reconozco yo y sigo la denuncia por motus propios, ¿sí? No me hables, es difícil, estamos acá por culpa mía, ¿ok? No, estamos acá por culpa mía, porque si yo no te hubiese llamado por lo de las llaves no estaría metida en todo este quilombo Bueno, entonces me está dando la razón, estamos acá porque yo te hice caso a vos ¿Ves que no me tenés que hacer caso? ¿Por qué me hacés caso cuando yo te hago caso? Chicas, ¿pueden dejar de hablar? Porque todas las bordeces que digan pueden ser usadas en su contrato ¿Estás tranquila ahora? ¿Vos estabas tranquila? ¿Podés no contestarme con una pregunta? ¿Por qué? Qué linda pareja que hacen Por favor, con que una lo reconozca es suficiente Yo voy, no, voy yo, no, voy yo si quieres Voy yo, voy yo Te fue como el culo en colonia, confesame ¿La verdad? No, la mentira, la verdad, la verdad, sí ¿Qué sé yo? Yo hice todo lo que pude Washington Hey, hey, tráeme dos cortaditos, mitad y mitad Dale, 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 che No me tratés así los mozos No te preocupes Son de categoría Está todo bien, quedate tranquilo, vos no te tenés que calentar Vos contame lo que te pasó en Colombia, nada más que eso Nada, qué sé yo Yo... No... Yo no sé si estamos enamorados Después de catorce años de matrimonio, tener la duda es... Positivo, positivo, es positivo No, plantearte cosas, me parece bien Qué sé yo No sé No querés que yo me encargue, anda, distendete, tranquilizate, relajate, yo me encargo de todo, yo cierro el lugar, para eso soy el encargado, ¿eh? Dale, anda No, no, anda, anda, anda vos, yo cierro Puedo cerrar mi negocio, lo cerré siempre ¿De verdad me decís? Sí, anda tranquilo, anda, anda, que yo cierro Cuidado al salir, están las mesas que parece un campo de adiestramiento para perros ovejeros alemán Washington Sacale a esa gente la... la cuenta, dales café y... Después pone las mesas como estaba Sí, sí, es ese, estoy segura, sí, es ese, ¿dónde vamos a fumar? Es él, es él ¿Es usted la denunciante? Sí, soy yo, soy yo, ¿dónde firmo? Entonces, trate de venir mañana por la mañana con un abogado patrocinante para ampliar la denuncia ¿Mañana por la mañana? ¿Con un abogado? No, no, ni en pedo, ¿dónde consiguió? No, no... No, no, no lo puedo guardar mucho tiempo sin la denuncia Bueno, no, no lo guarde, señor... No, no, no... El hombre trae un abogado y sale ya Por favor, no... Por favor, no... Jechu, firmá Basta, por favor, vamos Por Dios, firmá, yo voy a firmar también Se presentan las dos como denunciantes, ¿no? No, yo no No, no, no entiendo Yo soy la abogada patrocinante de la señora ¿Usted? ¿Dónde tengo que firmar? Firma acá, por favor Ahí tenés ¿Vas a volver a la abogacía por mi culpa? ¿Viste lo que lograste, boluda? ¡Mi vida! ¡Ah! 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 ¡Ahora sí! Ya Está bueno, ¿eh? Salta una ¡Ay, qué rico! ¡Buena, chinche! ¡Mi abogada, mi hija! ¿Qué? Vos sos mi abogada también Sí, soy tu abogada ¡Ay! Vos querés que nos separemos, ¿no? Fui negando el amor Fui matando esa pasión Sin parpadear